Cordial saludo estudiantes, bienvenidos a la EXIM. Mi nombre es Héctor Díaz y estoy adscrito a la Dirección de Ingeniería Química. El día de hoy realizaremos la práctica de reacciones de óxido a reducción. Para esto utilizaremos diferentes sustancias como lo son el ácido clorhídrico, ácido nítrico, nitrato de plata, nitrato de cobre y nitrato de sodio. Junto a ellas emplearemos metales como lo son cobre metálico y hierro. En esta práctica veremos el cambio de estado de oxidación en el cobre y en el hierro en diferentes soluciones. Adicional a estos materiales utilizaremos material de vidrio, como por ejemplo una probeta y diferentes vasos de precipitados y utilizaremos una plancha para agitar y mezclar. Como primera parte de esta sección práctica utilizaremos ácido clorhídrico, trozos de cobre y hierro y material de vidrio. ¿Qué analizaremos en esta práctica? El cambio que sufre el hierro y el cobre al ser sumergidos en ácido clorhídrico. ¿Qué sucederá? Lo que va a pasar es que el ácido clorhídrico va a cambiar el estado de oxidación del cobre y de las puntillas de hierro. En primera instancia vamos a medir 50 mililitros de ácido clorhídrico y los adicionaremos a los vasos de precipitados y añadiremos los trozos de cobre y de hierro. Después de esto esperaremos un tiempo prudencial entre unos 10 y 15 minutos para observar los cambios que han ocurrido en estas soluciones y en nuestros metales. Para nuestro segundo procedimiento veremos qué pasa cuando sumergimos un trozo de cobre en ácido nítrico. Para esto utilizaremos 50 mililitros de ácido nítrico. Para acelerar nuestra reacción una vez hayamos depositado el ácido nítrico y el pedazo de cobre lo pondremos a calor durante 10 minutos cuidando que la temperatura no sea muy alta. Para nuestro siguiente procedimiento utilizaremos nitrato de plata y un trozo de cobre. Adicionaremos el nitrato de plata a nuestro vaso de precipitados y utilizaremos 50 mililitros de la solución y depositamos nuestro trozo de cobre. En este caso vamos a esperar la reacción. Esperamos que el trozo de cobre se disuelva generando nitrato de cobre y a la vez la plata que está en este momento como nitrato de plata cambie y se convierta en plata elemental. Para nuestro siguiente procedimiento utilizaremos una solución de nitrato de cobre y una puntilla de hierro como fuente de hierro en nuestro sistema. Procederemos a medir 50 mililitros de nitrato de cobre y vertirlos en el vaso de precipitados. Añadiremos la puntilla y de este sistema esperaremos que el cobre pase de estar en la solución a estar sobre la superficie de nuestra puntilla. En este momento tenemos nuestros cuatro experimentos. En primer lugar vemos que el recipiente en el cual adicionamos cobre y ácido clorhídrico no presentó reacción. Esto se debe a que el ácido clorhídrico no ataca el cobre. En el otro caso encontramos que nuestra puntilla de hierro comenzó a reaccionar generando burbujas y estas burbujas son burbujas de hidrógeno. Y sobre la superficie estamos viendo la formación de cloruro de hierro. Para nuestro segundo ensayo adicionamos una cantidad de cobre a ácido nítrico. Como podemos observar el ácido nítrico ha disuelto por completo el cobre generando una solución de nitrato de cobre y adicional a esto en el procedimiento se generaron gases como los óxidos de nitrógeno y agua. Para nuestro tercer ensayo revisamos y habíamos comentado que sobre el cobre que estábamos depositando se iba a generar una pequeña capa de plata. Esto sucedió debido a nuestra reacción de óxido de reducción. Para nuestro último ensayo, aunque no es muy visible en ese momento, podemos encontrar que hay un cambio de coloración. Este cambio de coloración implica la presencia de cobre sobre la superficie. Comenzó a cristalizar sobre esta superficie. Esta reacción es mucho más visible si utilizamos sulfato de cobre en lugar de nitrato de cobre. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima práctica. ¡Gracias!